Para acabar, quiero destacar, por lo tanto, que esta noticia que hoy damos es una noticia muy importante para la ciudad. El ayuntamiento tiene estabilidad presupuestaria, el ayuntamiento tiene superávit económico y esto es una muestra del rigor y de la responsabilidad en la gestión presupuestaria. Yo creo que es uno de los datos que nos permiten ver el futuro con mayor optimismo y, desde luego, que nos permiten avanzar, que estamos en la senda de recuperarnos, de disminuir esa deuda a largo plazo que también tiene el ayuntamiento y que la vamos disminuyendo con lo que supone la gestión diaria y la gestión económica del ayuntamiento.